Flor y Canto presenta Bienvenidos hermanos a su programa de Encuentros con la Fe. Soy Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Habiendo meditado y celebrado en la cuaresma el Camino de la Cruz, ahora en la Pascua, meditamos y celebramos a Jesús Resucitado, o sea, el Camino de la Luz. En el tercer domingo de Pascua, el Evangelio de San Lucas nos ubica en la noche del Domingo de la Resurrección. Los peregrinos de Emaús han regresado de prisa a Jerusalén, a la comunidad de discípulos de Jesús. Se comentan unos a otros la noticia de Jesús Resucitado. Jesús entonces se presenta en medio de ellos. Nos llama la atención que la reacción de todos es de desconcierto y temor, creyendo ver un fantasma a pesar de haber estado hablando de él. Es que la noticia es tan hermosa que les parece irreal. Por eso, Jesús les da señales físicas de que no es un fantasma, sino que tiene un cuerpo que pueden ver y tocar, además con las marcas de los clavos en manos y pies. Más aún, consume un trozo de pescado asado. Qué bueno que Jesús llegue a esos detalles y el Evangelista los relate. La resurrección de Jesús no es un cuento bonito, sino un hecho para ver y tocar. Y desde luego, para creer. Requiere la fe en Jesús. Pues Él no se hace presente a todo el pueblo, sino sólo a quienes han creído en Él y para reafirmar esa fe. Y viene la catequesis de Jesús, recordando lo que ya les había dicho antes de morir. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Así se completa el proceso. La cruz lleva a la resurrección. Pero la resurrección no cancela, sino que da sentido al paso de la muerte en cruz. Esto es el querigma. O sea, los hechos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que traen consigo una vida nueva para nosotros, y que celebramos en el perdón de los pecados. Y haciendo comunidad. Y Jesús los envía. Ustedes son testigos de esto. Las otras dos lecturas del día nos presentan a Pedro y Juan como testigos del querigma, de la muerte y resurrección de Jesús, con sus consecuencias, para quienes quieran ser sus discípulos misioneros. En los hechos de los apóstoles, Pedro habla con firmeza y convicción, pero no para echar en cara a los judíos, sino para motivarlos a la conversión. Yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, pero Dios cumplió lo que había predicho por boca de los profetas. Arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. De manera semejante, Juan en su primera carta motiva a los discípulos a tener confianza en Jesucristo, el justo, como intercesor ante el Padre, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados y los del mundo entero. La palabra de Dios nos mueva a nuestra propia conversión, a dejarnos iluminar por la luz gozosa de Jesús resucitado, luego a ser testigos firmes de la cruz y la resurrección de Jesús. Fijémonos cómo estamos en medio de situaciones variadas que nos provocan desaliento y pesadumbre. La pandemia por el COVID, el cambio de vida familiar y social, la muerte de seres queridos, las consecuencias en el trabajo y los ingresos, en la educación, las diferentes formas de vivir la fe, con el pluralismo religioso, incluyendo las diferentes posturas ante Jesucristo, o la indiferencia y el alejamiento de la religión. Nos cuesta aceptar las experiencias de cruz, pero más nos cuesta entrar a la vivencia de Jesús resucitado. Es importante aprender a sufrir y estar dispuestos a morir a tantas situaciones que no se pueden ignorar, pero Cristo, habiendo muerto, ha resucitado y nos llena con su luz. Muchos que nos rodean nos necesitan como testigos de Jesús muerto y resucitando, viviendo el perdón de los pecados y haciendo comunidad con la esperanza, la luz, la alegría en nuestro derredor, cultivando y cuidando la hermana Madre Tierra. Dios nuestro, que nos regocijemos siempre al vernos renovados y rejuvenecidos, para que, al alegrarnos por haber recobrado la dignidad de nuestra adopción filial, aguardemos con seguridad y gozosa esperanza el día de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Flor y Canto Amén.